Buenas, vamos a ver en este vídeo cómo configurar el direccionamiento IP de la red que hemos montado con las máquinas Linux. Recordaros que lo que hemos montado es una infraestructura de red en la que tenemos una máquina servidor en la cual hemos instalado un Ubuntu Server que posee dos tarjetas de red. Una red, una tarjeta de red que nos va a llevar a estar conectado a internet que en VirtualBots la hemos configurado de modo RedNAT y otra tarjeta de red que va a servir para formar lo que sería la red local con los equipos, en este caso con el cliente que tenemos aquí, que ambos casos, en estos ambos casos, la tarjeta de red está configurada como red interna. Vamos a verlo, es un VirtualBots, en la configuración del servidor podemos ver cómo en la interfaz de red tenemos habilitadas solo dos, estas dos están desconectadas, la primera como NAT y la segunda como red interna. En el Ubuntu que va a actuar como cliente, la configuración de red está como una única interfaz de red en tipo red interna. Vamos a configurar el direccionamiento. Vamos a comenzar por la máquina cliente. Lo primero que tengo que hacer es ver las interfaces de red que realmente tengo en mi máquina. Para eso puedo utilizar el comando ifconfig con la opción "-a". Y esto nos lista tres tarjetas de red o tres interfaces de red. La primera, MP0S3, corresponde con la que tengo configurada como modo NAT, que tiene un direccionamiento de red 10.0.2.15, que le ha sido asignado dinámicamente por el equipo anfitrión de VirtualBots, que en este caso es el equipo principal. Después tenemos una interfaz de red, MP0S8, que es la que está configurada como red interna y que de momento no tiene direccionamiento IP. Por último tenemos la interfaz localhost o el bucle local, que tiene su dirección de internet, la típica 127.0.0.1. Bien, procedamos primero a configurar MP0S8. Para configurar la interfaz de red, tengo que editar el fichero interfaces con el comando sudo, porque tengo que hacerlo como superusuario. Voy a utilizar el editor nano y voy a editar el fichero interfaces que se encuentra dentro del directorio etc.network. Y aquí dentro tenemos el fichero interfaces. Bien, aquí tenemos de momento configuradas dos interfaces de red. La primera, que se va a ejecutar automáticamente cuando arranque el sistema, porque allí nos indica la palabra auto, auto de la interfaz LO, el interfaz LO es de tipo INET y es la interfaz de red de LUTBAC, o lo que también es el llamado el bucle local. Después, la primera que tengo, la que está configurada en modo NAT, que ya viene configurada, que se va a iniciar automáticamente en P0S3, y es la interfaz de red en P0S3, es de tipo INET y se configura con DHCP. Me queda añadir la configuración de la MP0S8, y decimos que el interfaz MP0S8 es de tipo INET y que va a estar configurada en modo estático, cuya dirección de red va a ser la 192.168.1.10.100. Y con máscara de red, 255.255.255.0. Salimos con CTRL-X para guardar los cambios, le decimos que sí, y ya hemos cambiado el interfaz. Ahora necesito levantar la interfaz de red, con el comando IF A, puedo levantar la que no tenía operativa, la MP0S8. Y ahora si hago un IF CONFID, como hemos hecho antes, menos A, me tiene que aparecer toda la interfaz de red incluida en P0S8, ya configuradas. Para que comprobéis que cuando el equipo se reinicia, la configuración se mantiene, vamos a hacer un reinicio rápidamente. Tarda un poquito. Y mientras si queréis, podemos ir preparando en este aquí, en este entorno, en Lubuntu, la configuración de la tarjeta de red. Para ello me voy a ir a Atlas, con la herramienta del sistema, me voy a ir al terminal, y voy a hacer lo mismo de antes. IF CONFID-A, y aquí vemos que tenemos dos interfaces de red, MP0S3, que en este caso se corresponde con la que tengo en modo red interna, y la de localhost. Voy a proceder a la configuración de esta interfaz, pero antes vamos a comprobar que realmente, en el servidor, la configuración de red se mantiene. ¿Y cómo lo hago? Comprobando la configuración. Y efectivamente, están las tres interfaces ya configuradas. Repito el mismo procedimiento, pero ahora aquí en el cliente. Bien, aquí me haría falta añadir la interfaz de red, MP0S3, y decimos que interfaz MP0S3 es de tipo INET, y va a ser estático. Con la dirección 192.168.10.50, con la máscara de red 255.255.255.0, y le vamos a decir que la puerta de enlace de la conexión a internet de esta máquina va a ser el servidor, cuya IP es la 192.168.10.100. Pues decimos Gateway, 192.168.10.100. Gateway. Cuidado que no tengáis ningún error. Ahí fijéis, nestati, todo correcto. Bueno, pues como siempre, control X, yes, guardamos, levantamos la tarjeta de red con el comando if app, MP0S3, y hago un if config, y podemos ver cómo la interfaz de red ya está configurada. Ya hemos terminado de configurar las tarjetas de red, pero se nos ha olvidado comprobar si realmente hay conectividad entre ellas. Vamos a verlo muy rápido con la utilidad PIN. Aquí desde el cliente voy a hacer un PIN al servidor. .10.100, y como vemos, perfectamente, las peticiones de PIN, los mensajes ICMP, llegan al servidor. Vamos a ver ahora cómo el servidor también tiene conectividad con el cliente. Y como vemos, también funciona. Ambos se están viendo. Bien. ¿Qué ocurriría si hago un PIN a una máquina que no existe en la red? Por ejemplo, la 10.2. Pues que el PIN falla. ¿Por qué falla? Porque la máquina no existe. Y nos informa que el coste de destino es inalcanzable. Y desde el cliente, y desde el servidor, vamos, por ejemplo, a intentar acceder a Internet. Como estoy en modo consola, ¿cómo puedo acceder a Internet? Pues, por ejemplo, a través de la red venta PIN, y haciendo PIN, por ejemplo, al servidor de DNS de Google. Y como vemos, perfectamente, sale a Internet y llega a Google. ¿Por dónde está saliendo? Pues lo podemos ver con la herramienta traceroute. Nos va a decir la ruta que sigue el paquete desde mi equipo hasta el destino, que en este caso es el 8888. Y como vemos, el primer salto es la dirección de red 10.0.2.2. Y de ahí ya sale por la puerta de enlace, ya navega por Internet, hasta que llega al servidor, en este caso, servidor de Google. ¿Quién es 10.0.2.2? Pues si yo hago aquí el comando router en esta consola, vemos como 10.0.2.2 es la pasarela de salida por defecto de esta máquina, el gateway de esta máquina. Que corresponde con la interfaz de red en P0S3, que era la que estaba conectada en modo NAT con Virtual Bots. ¿Qué ocurre en el servidor? Si hago un pin a Google, pues que no funciona. ¿Y por qué no funciona? Pues que de momento no hemos indicado que va a salir a Internet a través del servidor. Bueno, realmente sí lo indicamos. ¿Por qué? Porque si yo hago un ifconfig, vemos como pusimos, aquí no se ve, bueno, lo vemos con el comando router. Vemos como su interfaz de salida por defecto es el servidor. Pero no está funcionando. ¿Por qué? Porque todavía no he configurado en el servidor el routamiento de red. Vamos a configurar ahora el servidor como router de la red. Eso lo tenemos que hacer en tres pasos. En el primer paso, lo que tenemos que habilitar es que nuestra máquina, nuestro servidor, que cuando actúe como router, tenga habilitado lo que es el reenvío de datagramas. Para ello, lo que tenemos que hacer es habilitar o cambiar a uno una de las variables del sistema, la variable ipForward. Se puede hacer de varias formas. Para mí la que más me gusta es editar el fichero directamente, el fichero sysctl.conf que tenemos en el directorio etc, que ahí dentro lo que tenemos son un montón de variables y funciones del sistema, entre las cuales se encuentra aquí el ipForwarding o el ipForward y está puesto a uno, pero está como, está deshabilitado. Vamos a habilitarlo. Entrando de nuevo, perdón, el salido. Entramos de nuevo y lo que tengo que hacer es esta variable de aquí, descomentarla y salir. A continuación, lo que podemos hacer es, para asegurarnos de que el servicio ya esté operativo, es reiniciar el sistema. A continuación, lo siguiente que tenemos que hacer es activar el forwarding y eso lo vamos a utilizar o lo vamos a hacer gracias a la herramienta IPTables. Vamos a añadir a IPTables una regla de forwarding y le vamos a decir que todo el tráfico que sea de salida lo acepte. Ya tendríamos esa instrucción realizada y lo siguiente que tenemos que hacer es simplemente decirle cómo queremos que ese tráfico que pase por nuestro equipo se dirija realmente. Lo que tenemos que decirle es habilitar realmente el NAT. Es decirle, vamos a habilitar el NAT. En todo aquello, vamos a añadir una regla de post-routeo que va a ser por la interfaz de red a la cual nosotros queremos lanzar la información, que sería la red 190 y la interfaz de 0, mejor la interfaz de 0, mejor la interfaz de 0, en P0s3 y decirle menos j, más que la D, más que la D. Listo. Con esas tres líneas ya tendríamos que tener internet, como vemos, en el cliente. Recordamos, sería la primera, bueno, habilitar primero el IP forwarding que lo hemos hecho antes de reiniciar. A continuación el comando IP tables menos a forward menos jac, que lo que hacemos es añadir a IP table una regla de forwarding y lo que decimos es que todo lo que pase lo acepte. Y por último, al habilitar el NAT con IP tables, habilitamos el NAT para push routing, para decirle que la interfaz de salida es por la interfaz del router o del equipo servidor que está conectado a internet y que todo el tráfico lo enmascare por esa interfaz de red. Listo. Listo.